¿Dónde encontrarás? ¿Otro cariño que te quiera como yo? ¿Dónde encontrarás? ¿Quién sin reserva se te entregue como yo? ¿No lo encontrarás? Aunque lo busques en el cielo, tierra y mar No lo encontrarás, ya no lo trates de buscar Ven a mi corazón, que sin ti no, no, no puedo vivir Si tú me faltas, nada puedo ser sin ti Dime a dónde irás, que yo no vaya como sombra ¿Dónde encontrarás? ¿Dónde encontrarás amor como el que yo te entrego No lo busques más, porque jamás lo encontrarás No lo encontrarás? ¿Dónde encontrarás? ¡Gracias!